hábito número 5 hábito número 5 y muy bien perfecto vamos con el último hábito está san juan tv aquí grabando se peinaron se bañaron muy bien perfecto buscar primero comprender antes de ser que comprendido buscar comprender antes de ser comprendido en palabras más palabras menos todo esto lo estamos a ver esto lo estamos haciendo aquí para san juan tv correcto pero todo lo vamos a extender un poco más hay personitas que como reclaman es que usted no me entiende es que usted no me comprende no es que usted no se hace entender y usted tampoco comprende porque usted quiere que todo el mundo lo que que lo comprenda que lo entienda pero la habilidad de comprender al otro es una excelente herramienta para un líder vamos a ver aquí algo como escucha empática que es el alto nivel de empatía como su nombre lo indica ponerme realmente en los zapatos del otro sabe cómo uno comete errores cotidianos y ya con esto estoy terminando usted no le ha pasado alguna vez que usted va y le cuenta a alguien oiga mire me pasó esto dice ay a mí también me pasó no te preocupes que yo también sufrí y el otro que está diciendo y a mí que me importa y uno lo hace de buena gente pero realmente no es tan profundo como ponerse en los zapatos de la otra persona siempre que tú utilices respuestas como a mí también me dolió a mí yo también sufrí no te preocupes no llores ya pasará sí mano pero es que usted ya sufrió su dolor ya sufrí su luto yo no entonces usted me está respondiendo desde que lo comprenda usted en vez de que usted me quiera comprender y veremos en el hábito número 5 cuál es el hábito número 5 y veremos en el hábito número 6 la magia el trabajo en equipo que es sinergizar y veremos en el hábito número 7 que es afilar la sierra así que le agradecemos mucho a gotitas de éxito que ha estado presente durante todo este tiempo en san juan tv nos vemos en una siguiente emisión nos vemos en una siguiente cápsula para que vibremos con todo lo que tiene que ver con gotitas de éxito éxito que tengan una feliz noche